Diputado Presidente, buenas tardes a todos. La presente iniciativa de decreto tiene como objetivo principal realizar diversas reformas y adiciones a la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo para contar con un marco normativo más sólido, actualizado, con mejores controles, sin vacíos legales, respecto a las concesiones de servicios públicos municipales. En ese sentido, entre los puntos más importantes de la iniciativa se plantea la incorporación de una nueva causal determinación de las concesiones, la cual establece de manera específica que cuando existan quejas graves y reiteradas, fundadas y motivadas por los usuarios, se podrá dar por terminada, revocada, la concesión, teniendo dicha facultad los ayuntamientos municipales, así como la legislatura del Estado, con el voto de la mayoría calificada de éste. Lo anterior tiene su fundamento y razón en que son los ciudadanos que habitan en los municipios de nuestro querido Estado que son las personas que sufren de primera mano las consecuencias de un mal servicio por parte de la concesionaria, siendo este sentido las personas idóneas para valorar la calidad del servicio prestado. Muchos son los ejemplos en el pasado reciente de concesionarios que no prestan de manera eficaz y eficiente los servicios públicos municipales, por lo cual, esta nueva causal normativa en ley de los municipios viene a dar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos para que en estricta responsabilidad funden y motiven los diversos errores y anomalías de carácter grave y de manera reiterada en los servicios públicos que el municipio tuvo bien concesionado. Del mismo modo, la presente iniciativa de decreto pretende regular un vacío legal existente en la ley de municipios respecto a la prórroga de las concesiones, una vez que el plazo de su temporalidad inicial otorgada por el ayuntamiento y posteriormente ratificada por la legislatura haya fenecido. Toda vez que si se pretende dar una ampliación adicional al plazo establecido originalmente para la concesión del servicio público municipal, no necesariamente tuviera la ratificación de la legislatura con base en la ley de los municipios actual. Lo cual representa una clara contradicción cuando la prórroga otorgada sobrepasa el tiempo correspondiente a la administración municipal que concede la ampliación del paso de la concesión. Esto en razón que compromete a futuras administraciones municipales por lo que su ratificación ante la legislatura del Estado resulta necesaria ante tales efectos. En resumen, la presente acción legislativa tiene como fin último la actualización del marco normativo respecto a las concesiones de los servicios públicos municipales en la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, así como la implementación de diversos controles normativos. Esto para dotar a los ciudadanos de certeza jurídica respecto a los servicios que son prestados a través de concesionarios y evitar que existan incentivos perversos, discrecionalidad y malos manejos en la adjudicación de las concesiones municipales. Gracias, Presidente.